Corridos, sones y pasiones. Un documental del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ganador del Premio El Gallo de Portugal, otorgado por el Festival Internacional de Cine Turístico Art & Tour, muestra la semblanza de cuatro corridistas del estado de Morelos, los últimos cantantes de los corridos surianos, que transmiten con orgullo su música de generación a generación. Corridos, sones y pasiones. Viernes 21 horas, retransmisión, sábado 22 horas y domingo 17 horas. Canal 49, el canal de Morelos.